Quiero al mismo tiempo hacer un anuncio importante, hoy fueron capturados 25 miembros de una estructura criminal donde se encontraba el señor Ellis Peña, más conocido como Richard Smith, que es solicitado en extradición por narcotráfico y aquí se trata de haber desmantelado una de las redes más importantes de lavado de activos en el país y procederemos con las autoridades para que puedan tener una sanción ejemplarizante y que podamos avanzar también con las órdenes de extradición. Este gobierno lleva ya más de 45 órdenes de extradición firmadas y lo seguiremos haciendo para enfrentar el narcotráfico.